Camino que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar he venido por última vez he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas rodeado de trevor y juncos en flor una sombra ya pronto serás una sombra lo mismo que yo Desde que se fue desde vivo yo Caminito al mío yo también me voy Desde que se fue nunca más volvió seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito cubierto de carros la mano del tiempo tu huella borró yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos maté Caminito adiós Caminito adiós Seguiré sus pasos Caminito adiós 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 Caminito adiós